El precandidato a la presidencia de la república, Andrés Arauz, por Centro Democrático, defendió el registro de aceptación de su posible binomio, Rafael Correa, en el CNE. Él aspira que ésta sea aceptada en los próximos días, cuando inicie la inscripción de los candidatos. Con ustedes. Fue su primera rueda de prensa en Guayaquil como precandidato a la presidencia de la república por Centro Democrático. Estuvo acompañado de militantes de la Revolución Ciudadana, también del Movimiento Compromiso Social y entre otras agrupaciones, y la hermana del expresidente Rafael Correa, a quien según ellos sí fue ingresado el documento de registro de aceptación de su candidatura desde Bélgica, proceso que se hizo vía telemática el pasado 1 de septiembre. Van a darse cuenta que fue firmado en el instante mismo en el que Rafael Correa Delgado estaba presente, el artículo al cual se refiere el reglamento. En ninguna parte menciona la palabra o la frase cuerpo presente. Ahora esperan lo que determine el Consejo Nacional Electoral en las próximas semanas, cuando inicie el periodo de inscripciones de quienes pretenden ir en las papeletas de binomios en los próximos comicios. Estamos listos para realizar los sustentos del caso ante el mismo Consejo Nacional Electoral y, si es necesario, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si bien el delegado en la mesa no recibió el documento, él no sabía que había ingresado un documento igual, es decir, una comunicación mía y con mi firma, nombre de mi hermano, ingresada por ventanilla en la dirección de organizaciones políticas. Y si es hablar de un plan B, en caso de no ser aceptada en el organismo electoral la candidatura de Correa, no quisieron adelantar nombres. Tenemos varios nombres que pueden ingresar en el marco de esta modalidad. No queremos anticipar ningún nombre por lo pronto. Aquí no se refirió a un posible acuerdo con compromiso social para posular a Carlos Rabascal a la vicepresidencia por el exmandatario Correa, informó Charlie Pisa.